Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros. Yo celebro que este día estemos votando todas y todos sobre de un tema que si bien presentó algunas consideraciones importantes por parte primero de un grupo de mujeres y después de un grupo de hombres diputados que si bien también somos ciertamente ignorantes de los procesos naturales de las mujeres por no haberlos vivido, tenemos convivencia continua con ellos, con ellas. Se pudo llegar al punto de hacer un consenso importante, no sólo sobre de una reserva que se tomó en un momento dado como a lo mejor alguna duda acerca de si se podía o no podía probar y que yo ciertamente consideré necesaria por los puntos que se pusieron sobre la mesa y el enriquecimiento que creíamos necesario que existía por parte de las mujeres hacia esta iniciativa. Yo aplaudo primero la iniciativa de la compañera Hilda Candelaria Yusua Chach, porque empieza por garantizar o por dar un primer paso en una de estas garantías, en una más de las garantías de las que tenemos que ser conscientes que las mujeres requieren en cada uno de los ámbitos de su participación, en este caso en el estudiantil. Pero por otro lado también el enriquecimiento que se le dio, el voto de confianza de habernos ayudado en la convocatoria que se hizo por parte de la Comisión de Educación, de haber podido enriquecer el tema con un poco más de participación también de parte de los hombres, con ejemplos muy importantes que fueron puestos sobre la mesa para sensibilizarnos sobre temas que impactan también en la disminución de la violencia contra la mujer, que es conocer sus procesos naturales y coadyuvar en un tema tan interesante que aparte ayuda a disminuir el impacto ecológico con la utilización de toallas femeninas desechables, que es la fabricación de toallas femeninas reutilizables, llevada a cabo por hombres y mujeres en comunidades que a lo mejor ni siquiera son de una índole tan intensamente urbana como las nuestras. Eso es sorprendente, porque eso quiere decir que también nosotros no hemos tenido la tingencia de poner atención en cómo también en el campo y en las comunidades rurales, algunas de ellas indígenas, se está cambiando la manera de pensar acerca de estos temas que definitivamente son tabúes. El proceso reproductivo en la mujer visto desde el hombre. Aportemos cualquier cantidad de iniciativas, de ayuda, de apoyo y enriquezcámonos hombres con el conocimiento de este y otros temas de la mujer para cada vez ser menos machistas, más empáticos, más igualitarios y erradicar desde nosotros que somos el origen de la violencia contra la mujer este tema de una vez por todas en nuestras sociedades. Felicidades por esta iniciativa, esperemos poder apoyarla de manera unánime. Es cuanto de mi parte.